Hola, en este vídeo vamos a ver una descripción de los datos que usaremos como DataFrames para realizar el curso. Bien, los datos son datos de un simulador de tráfico y devuelve información del estado del tráfico de una red de carreteras. En concreto, los datos lo que hacen es modelan la información de diferentes segmentos, en los que podemos ver aquí en la imagen, y de cada segmento lo que tenemos es el nombre del segmento, el instante temporal, la velocidad actual de ese segmento, el número de coches que hay, el número de camiones, el número de camiones y coches conjuntos, la suma de ellos dos, y luego las emisiones que se han producido tanto de NOx como de CO2 como de partículas por mundo. Un ejemplo de estos datos, pues lo podemos ver aquí, en el que el primer segmento tendría, como por ejemplo, el nombre de segmento 1 de la carretera A23, y a las 8 y media, pues tiene una velocidad de 120 km por hora, una intensidad de 1.320 vehículos, de 100 camiones, una intensidad equivalente de 1.500 y unas emisiones de esos. Y lo mismo para el siguiente segmento, que sería el S2 A23. Por lo tanto, cada uno de los ficheros tenía, para cada instante temporal, un conjunto de estos valores. En cuanto a los ficheros de datos, tenemos diferentes ficheros de datos para poder trabajar sobre ellos de forma avanzada, con Python, y los resultados de estos ficheros que nos devuelve el simulador, dependen de el tipo de vehículos. Tenemos un 10% de vehículos inteligentes, es decir, vehículos que son capaces de determinar el tráfico en tiempo real, o bien un 50% de estos vehículos, o bien un 99%. Después también tendríamos cómo está el tráfico, si estamos en situaciones normales o si hemos provocado un incidente para ver cómo evoluciona el tráfico. Otro de los parámetros en los que varía el tipo de fichero es el número de itinerarios alternativos que tiene la red simulada. Si es simple, solo tiene un itinerario normal, que es una carretera en la que existen dos itinerarios, o si es completo, en la que añadimos carreteras comarcales. Y por último, el tipo de carreteras, que serían segmentos o vía. Este tipo de datos no es importante para nosotros, sino simplemente os explico los datos para que, cuando estemos trabajando con ellos a lo largo del curso, pues podamos entender un poco las diferencias entre unos ficheros y otros. Pero el contenido en saber si en un momento dado estamos en un itinerario simple normal, no afecta al curso. Bien, los directorios de donde se encuentran los datos, pues tenemos una carpeta que se llama datos, y en la que tenemos tres tipos, tres directorios. Directorio completo, un directorio normal y un directorio simple, donde se encuentran los diferentes resultados de las simulaciones. Y luego, cada carpeta tiene múltiples ficheros con una serie de nombres. En el logo, T1, E9500, S50, ACC, SEGNES. Si veis, van variando ciertos parámetros del nombre, y eso es lo que nos determina el tipo de fichero. La codificación de los ficheros sería la siguiente. El S50 nos indica el porcentaje de vehículos en los que nos encontramos. Si es un 10, un 50, un 99. El ACC nos indica si esa simulación, si ese fichero, tiene datos de una simulación con accidente o no. Y por último, el VIAS nos indica si las carreteras se producen en un segmento de vías o en un tipo de segmentos. Bien, y este sería una introducción a los datos con los que vamos a trabajar a lo largo del curso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!